Rivera, que la veíamos por aquí, nos habló sobre la posibilidad de que llegara al altar próximamente, que se haya estado platicando por ahí, vamos a ver qué fue lo que nos dijo Chiquis. Gracias a Dios estoy bien en ese aspecto, ahorita nomás es cuestión de cuidarme un poco más, de comer diferente, siento que a veces pasan estas cosas para madurar, para pues vivir diferente, ¿verdad? En una forma positiva, fue algo que pues sí me asustó, obviamente no me lo esperaba, pero estoy bien, estoy bien y ahorita le estoy echando muchas ganas y pues aquí en Jenny Viva va a ser mi primer concierto después de la cirugía. Me dijo el doctor que estoy muy bien, sí que si me quiero embarazar ahorita me puedo embarazar, pero como yo no me he casado todavía, yo no hago, o sea, me tengo que esperar, ¿verdad? Sí, sí me gustaría casarme primero, disfrutar de mi matrimonio y luego ya pensar en un bebé, me gustaría así. Ya, ya traigo el anillo, mira, ya lo traigo puesto. La primera vez, ¿eh? La primera vez. Es bueno, es bueno. ¿Mandé? Es bueno. Sí, es bueno, es bueno.